Oración al Divino Niño Jesús para tres peticiones imposibles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confío en Ti, Divino Niño Jesús, Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, Jesús, mi único Salvador, escucha lo que te vengo a pedir con toda mi fe. En estos momentos menciona las tres peticiones imposibles. Oh Divino Niño Jesús, recurro a Ti y te ruego por Tu Santísima Madre, me asistas en esta grande necesidad, porque creo firmemente que Tu Divinidad puede socorrerme. Te lo suplico, por los méritos de Tu Santísima Infancia, a Ti que vives y reinas, en unidad del Padre y del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Si esta oración ha sido de bendición para ti, te invito para que la compartas con tus familiares, amigos y conocidos y tu grupo de oración. E igualmente, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo donde dice suscribir, dale clic para que diariamente recibas las oraciones de sanación. Que Dios te bendiga.